¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibía, como siempre sin tarjeta Él te mandaba a ti un ramito de violeta, de violeta ¿Quién será que sufre en silencio? ¿Quién será su amor en secreto? ¿Quién será que sufre en silencio? ¿Quién será su amor en secreto? A veces sueña, a veces se imagina ¿Cómo será que cae ya tanto lastima? Será más bien un hombre de pelucano Sonrisa abierta de ternura en sus manos Él te mandaba a ti un ramito de violeta, de violeta ¿Quién será que sufre en silencio? ¿Quién será su amor en secreto? ¿Quién será que sufre en silencio? ¿Quién será su amor en secreto? 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 Gracias.